Y adoptamos ese modelo en nuestro marco jurídico normativo aquí en Baja California. Lo propusimos aquí ante el Pleno del Congreso, ya nos lo aprobaron en comisión. ¿Y en qué consiste esta regulación? Pues primeramente, buscar una regulación de las quemas agrícolas en donde tienes que avisar a la autoridad competente, tienes que avisar a bomberos, tiene que haber alguien desde que inicia el tema de la quema hasta que se termina, tiene que revisarse la situación climatológica, revisarse la situación de nuestra calidad del aire. Antes de autorizar el tema de la quema, hay un calendario que se tiene que aprobar para el tema de quemas. No es posible que se queme aquí una parcela, que enfrente otra. Aquí en Estados Unidos están quemando otra. Y pues el aire que respiramos no es de calidad y nos afecta a nuestra salud. De hecho, ese calendario tiene que ir soportado por medio de una comunicación que tiene que tener de manera permanente aquí con nuestro país vecino. Pues nada más nos divide un cerco, pero respiramos el mismo aire. Y pues ellos también tienen que mostrar aquí a la autoridad municipal también su calendario para más o menos ahí llevar un equilibrio y no se genere una contingencia ambiental. Y lo que se busca aquí es llegar a un determinado año, a un determinado tiempo en donde se elimine de manera completa el tema de las quemas agrícolas como método para poder atender los residuos de la siembra, los residuos de la cosecha. Pero primeramente hay que regularlo para poder llegar a ese tiempo. También obviamente para cuando se tenga que erradicar de manera completa, pues hay que también apoyar a los agricultores para que utilicen otros métodos y no recurren a lo más sencillo, que es el tema de la quema. Y la quema va a estar autorizada obviamente después, únicamente, para los problemas fitosanitarios, que la única manera para poder atender ese problema es quemando los residuos para que se atienda el problema de la tierra. Así es que nos lo aprobaron en comisiones y en la próxima sesión del pleno ya va a subir a aprobación en lo general para que después se pueda publicar el pedido de comisión del Estado. ¿Pero hay sanciones a las personas que no cumplan con la norma? Por ejemplo, si a mí se me ocurre echarle un cerillo. Las sanciones ya están establecidas, tanto en el ayuntamiento, en los reglamentos del ayuntamiento, en el bando de policía, tanto también como en el Estado, en la ley de protección del ambiente. Son las mismas sanciones, nada más van a ser las causales o algunas de las causales si no se atienden para que se apliquen las mismas sanciones. ¿Quién será la autoridad de encargar al municipio a través de la Dirección de Protección del Ambiente? La Dirección de Protección del Ambiente y bomberos. Bomberos para el aviso que le tienes que realizar a bomberos para que sepan ellos dónde se va a prender una quema, una parcela y luego ya vemos que se atienden muchas veces llamadas erróneas, donde la gente ve que se está quemando algo y resulta que era una parcela que en este caso se avisa, pues ya habían avisado. Y aparte de eso, para que estén al pendiente de esta situación, para que no tenga algún efecto colateral. ¡Gracias! ¡Gracias!